La verdad que fue un partido muy difícil, la verdad que a Dios gracias por ahí el funcionamiento del equipo bien. Triste la pérdida, pero bueno, sabemos que seguimos mejorando, seguimos trabajando para conseguir un objetivo. Como tú lo dijiste, un partido muy fuerte ayer, muchas tardes de amarillas, pero bueno, lastimadamente nosotros fuimos perjudicados con la roja, pero bueno, ellos también ya al final del partido se les salió alguien con roja. Pero como te lo dije, muy duro, el partido muy duro, pero me quedo con las ganas y la actitud del equipo. La verdad que todos los partidos son complicados y más para nosotros aquí en casa, porque sabemos que la cancha es para cualquiera de los dos. Pero bueno, es nuestra casa, tenemos que hacerla respetar, sacar los tres puntos que es importante, porque sabemos que el próximo partido no es nada fácil, que es contra Zamora, líder del torneo y allá en su casa. Sí, hay que mantener la paciencia, la tranquilidad. Sabemos que por ahí se ha venido haciendo el trabajo adelante, pero bueno, no ha llegado el gol. Tampoco me preocupo, sé que en algún momento ha llegado. Y como te lo dije, pues mientras nosotros andemos bien, el equipo yo creo que siempre va a responder a las circunstancias que se le presenten. Y bueno, lastimosamente hubo un revés que no esperaba, ¿no? Pero bueno, esto es el fútbol, seguimos trabajando y esperamos que el sábado saquemos los tres puntos. Y bueno, esto es el fútbol.